En www.granhogar.com.es encontrarás lo mejor para tu hogar. Cocina Indurama Bilbao, 4 quemadores, encendido eléctrico, parrillas de hierro fundido a tan solo 203 dólares. Refrigerador Indurama RI 375, con una capacidad de 256 litros, no frost, bandeja de vidrio templado a tan solo 391. Smart TV Nova, 55 pulgadas, 4K, Android TV a tan solo 511. La mejor compra en un solo lugar. Visítanos en todas nuestras agencias. Agranda tu vida, Gran Hogar. Comisión válida hasta 31 de agosto.